El impacto fundamental es en todos los ángulos. Es un impacto en almacenes, porque nos obliga a reposicionar los almacenes en sitios diferentes a los que habíamos pensado hace 10 años. Nos obliga a reposicionar el layout de las naves, que en principio lo habíamos diseñado para pedidos de 200 líneas y ahora nos llegan 200 pedidos de una línea. Todos esos condicionantes son importantes y obvió el transporte de enviar productos consolidados con un precio de unidad bastante comedido a entregar una unidad en cada pedido al cliente final. Logística se ha convertido en el nuevo marketing. Somos el último eslabón dentro de la cadena, los que tenemos el contacto con el cliente final y el impacto que ha tenido el e-commerce en las empresas de logística es gigante. Ha habido que reinvertarse, ha habido las exigencias del mercado, las exigencias del cliente y afrontar el negocio desde un punto de vista totalmente diferente que es el punto de vista del partnership, del colaborador. Entender los problemas de nuestros clientes, de los e-tailers, cómo podemos nosotros colaborar e intentar dar el mejor servicio al cliente de nuestro cliente. Yo creo que el impacto en nuestra organización de cara a los marketplaces viene del impacto que tienen los marketplaces en los clientes. Porque al final lo que no podemos es ir contra corriente, ni siquiera poner en duda que el flujo de un río se rige por la fuerza de la gravedad. O sea, hay cosas que es evidente, ¿no? Si dos personas de cada tres internautas utilizan un marketplace como un navegador, como un buscador, cuando es un hecho constatable, cuando hay un 96% de internautas que compran asiduamente en marketplaces, lo que es evidente es que nosotros tenemos que estar ahí. Tienes que adaptarte para cumplir una serie de exigencias que son altísimas, ¿no? Los marketplaces han nacido y han inrupido en el mercado porque han centrado toda su estrategia en el consumidor, en darle todas las facilidades al consumidor. El consumidor es el que tiene la razón, el que decide si quiere devolver sin preguntar y nosotros hemos tenido que adaptarnos a toda esa estrategia para poder cumplir con esas expectativas. Básicamente suelen ser por un cumplimiento de unos KPIs, de un porcentaje alto de entregas on time, un porcentaje alto de trackings elevados a su web, un porcentaje bajo de roturas de stock cuando tendente al cero, pero en el fondo, y si tú tienes una mentalidad de que al final tienes que orientar tus recursos y tu idea al cliente, al final tú crees que esa competitividad o esos KPIs que te obligan a hacer te hacen ser mejor y puedes incluso clonar esas exigencias a otros canales que tú tienes también como importantes. Por tanto, yo creo que cualquier eficiencia que venga de la competencia es bien recibida. Vamos de la mano de nuestro cliente, con lo cual no queremos tener la responsabilidad de que un cliente sea suspendido en la venta del Marketplace por un error nuestro y bueno, pues al final lo que estamos hablando, tenemos que colaborar, ir de la mano y cumplir esos KPIs que le exigen a Lee Tyler, pues cumplirlos nosotros en la parte logística. Yo abogo un poco por lo que comentaba antes, depende del nivel de la empresa y depende cómo vas a canalizar tus ventas en ese Marketplace. Si pones toda tu gestión empresaria en Marketplace porque eres pequeño y quieres cierta notoriedad internacional, lógicamente es una buena idea, es un buen partner, un buen socio. Te reduce costes, te elimina las problemáticas de plataformas de pago, te hace tener más silencias con otros competidores, en fin, tendría sentido, ¿no? Para los grandes teles como nosotros, yo creo que es un canal más, un canal que está en boga y que vamos a aprovechar, pero de manera complementaria. Clientes grandes, pues es un canal más y maneja muy bien todos los resortes, se tienen toda la información. Con los clientes pequeños, pues nosotros hemos vivido experiencia de clientes que empiezan, que crecen demasiado rápido y al final puede ser una trampa, ¿no?, en muchos sentidos. Es muy tentador el crecer en dos, tres meses y no esperar un año para vender en un país, el ahorrarte costes de marketing digital, el decir, mira, pues estoy vendiendo en Francia unos niveles en tres meses casi lo mismo más que en España, pero detrás de eso hay unas exigencias de esto, de costes y que puede ser una trampa, ¿no? Entonces, de riesgo. Entonces, yo creo que paso a paso, sobre todo si eres pequeño, pensar muy bien, conocer muy bien el mercado que te vas a dirigir y sobre todo buscarte un buen partner, un socio logístico como Ascendia. ¡Gracias!